La señora no se siente bien Bueno, chao Chiquita se fue a Punta del Este Está bien, como un tangso Disculpame, ¿será que me podés lugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos Oh, loca Nina Atrévete ¿Algo te pasa? Abrí un poco tu boca ahí Nada Sí, Isla Necesito hablar contigo No, no, no ¿Cuál es tu boca? No, no no Gracias.